Desde el año pasado, la Junta Vecinal 29 de Muñoz Gamero, que corresponde al sector céntrico de la ciudad, dirigida por Fernando Descurviere, en conjunto al concejal José Aguilante, han elevado la solicitud que el alcalde no dé más permisos provisorios o de ningún tipo para funcionamiento de discos o cabaretos en el centro de la ciudad, ya que esto produce molestia a los vecinos por razones de ruidos molestos, disturbios callejeros, entre otros. Lo que hasta este momento no se ha cumplido y se han seguido dando permisos para que discos adultos juveniles se instalen en la ciudad con permisos provisorios, las cuales siguen produciendo escándalos en el centro de la ciudad. Conversando con el concejal, José Aguilante nos señaló... Haciéndome eco de una solicitud y de un trabajo que hemos venido realizando de manera conjunta con la Junta Vecinal 29, Muñoz Gamero, que corresponde al sector céntrico de la ciudad, hemos hecho un anuncio respecto a la preocupación que existe en los integrantes, los vecinos de este sector céntrico de la ciudad por la entrega de permisos provisorios de parte del municipio de Punta Arenas, que es una facultad del alcalde, pero que en alguna medida es una mala señal o va en sentido contrario de lo que los vecinos permanentemente a través de distintas cartas y correos han hecho llegar al alcalde, acerca de la necesidad de poder generar una modificación en la ordenanza municipal, a fin de que se pueda sectorizar o se pueda zonificar otro lugar, en lo posible un sector rural de Punta Arenas, en donde se pudieran instalar las discos y los cabaret. Los vecinos no critiquen el hecho que existan estos locales, pero esperan que se den soluciones del siguiente tipo, que se creen espacios físicos donde no se perjudique a ningún ciudadano ni tampoco se generen los disturbios que hoy en día vemos a la salida de las discos y esto crea un miedo a los vecinos a la hora de salir. Como también señaló el concejal que se debe ser más riguroso a la hora de dar permiso que existan continuamente fiscalizaciones de tipo preventivas como lo son las salidas de escape en caso de que se produzca algún siniestro en las discotecas. Este culminó señalando que espera una pronta solución a esta problemática que los vecinos del sector centro ya llevan más de medio año esperando respuesta.